Esta es una producción de Fiat Lux México Del Santo Evangelio según San Juan El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, ¿Por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó, Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo, Mujer, ¿Por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, No me retengas porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, Subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció, He visto al Señor. Y les contó lo que Jesús le había dicho, Palabra del Señor. Comentario al Evangelio Algo tenemos que hacer. El ser humano vive y sobrevive, gracias en gran parte, a su capacidad de reaccionar. Abordaremos la lectura del Libro de los Hechos, porque es testimonio de lo que aconteció después de la resurrección del Señor. A la pregunta de los judíos sobre lo que hay que hacer ante la Buena Nueva, el tema se convierte en una de las principales cuestiones de la vida cristiana. Lo más interesante es que la pregunta surge ante una proclamación querigmática, no ante una exposición doctrinal. La reacción, pues, la suscita la proclamación de la Buena Nueva, un mensaje claro, cercano, experiencial y significativo. Ahora bien, el relato presenta tres reacciones consecutivas. Primeramente, sentirse, literalmente, con el corazón atravesado. Lo primero es sentir, conmoverse, reaccionar desde los sentimientos y necesidades que tenemos. Lo segundo es preguntarse abiertamente por lo que se tiene que hacer y hacerlo en voz alta. El tercero es disponerse a la conversión, a un auténtico cambio de vida desde la raíz. Y por último, en la perspectiva de Lucas, la única manera de que esa conversión no sea superficial ni pasajera, es que se acoja a la palabra y el creyente se abra a la acción del espíritu. Hagamos nuestro este itinerario. Preguntémonos, ¿qué podemos y qué debemos hacer ante el acontecimiento pascual que hemos celebrado? Visita nuestra página www.fiatluxmexico.com